Los municipios de la zona maya, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, activaron hoy los operativos vacacionales de Semana Santa, en el que participa Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito, Radioemergencia y Fuerzas del Gobierno del Estado y la Federación. En José María Morelos fue el director de Protección Civil Asunción Núñez Medrano, quien escueto en su mensaje dijo que espera Saldo Blanco. La Dirección Municipal de Protección Civil, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Bomberos, Comisión Nacional de Emergencias y la Coordinación Estatal de Protección Civil, emite o da el banderazo del operativo vacaciones de verano 2023. Implementar en forma coordinada con los integrantes del Servicio de Emergencia. Vaya bien a toda la ciudadanía y vamos a pasar unas vacaciones con, esperemos que sea con Saldo Blanco. Muchas gracias y felices vacaciones. En el caso particular de Felipe Carrillo Puerto, fue el director de Seguridad Pública, Roberto Bravo, quien describió los trabajos a ejercer en la capital de la cultura maya. La fuerza pública, el conjunto, de manera coordinada y alineando todas sus capacidades operativas, vamos a llevar a cabo nuestro plan operativo de Semana Santa para garantizar la seguridad de todos los usuarios que convergen a este municipio de Felipe Carrillo Puerto de Paso y también tienen presencia para realizar sus actividades turísticas, de visita y de esparcimiento. Entonces es un operativo importantísimo. En ambos municipios, las corporaciones preventivas trabajarán a fin de evitar robos, accidentes e incidentes sobre espacios privados y públicos que serán concurridos en la temporada vacacional de Semana Santa.